Más de más medio de la pista pa' que veas Cómo me pongo si te venía A mí te gusta que te vean y yo te amo como sea Vamos pa' lo hondo antes que bajen la marea Está bien, mi amor, métete ahí Quiero que todos descanse Nos vamos a quedar aquí por ahora Es más seguro ¿Quién quería agua? Denise quería agua Escondí el auto por si las dudas Pero voy a necesitar ayuda, así que... No, compadre, por favor, no llame a nadie No pienses tú que el capitán... No, por favor A ver, no pelee con tu hermana A ver, métese ahí, por favor, Denise, ya, a dormir Los dos a dormir Compadre, no, por favor, no márques a nadie Yo tengo miedo, tengo miedo de que llames a alguien Tengo miedo de que alguien que no seamos nosotros Sepa que estemos aquí Y después vengan a buscarnos, por favor, compadre Por ahora no Deje que los niños duerman, sí, que duerman Y ya mañana decidimos Ya, está bien, está bien Que duerman y duerme tú también Te voy a vigilar toda la noche ¿Ok? Sé que estás tratando de recomponer tu vida Después del accidente y de todo lo que te pasó Sí, por fortuna siento que ahora mi vida es mejor de lo que era antes Se revelaron muchos secretos, aclararon muchas dudas Y sobre todo, el amor de Daniel y de Adrianita siempre estuvieron cerca de mí Me siento muy afortunada Me alegra por ti Yo, al contrario, no puedo decir lo mismo Siento que estoy viviendo el peor momento de mi vida Perdí al hombre que amaba Dediqué mi vida y mi energía tratando de atrapar a Montana Y ahora que está encerrado Descubrimos que hay un soplón en el departamento dándole toda clase de información ¿Un espía? Sí Y eso permitió que Montana atentara contra la vida del chino Me secuestró a mí y a mi familia A la hermana de Mayaguez Bueno, en fin Montana nos hace la guerra desde la cárcel No podemos hacer nada Y es posible que salga bajo fianza ¿Pero cómo es eso posible? ¿Cómo van a dejar en libertad a un criminal? Bueno, todavía no lo hace Pero ese desgraciado tiene muchos recursos Mira Yo tuve que renunciar Ya no soy policía Pensé que esa era tu vida No Fui policía Porque le hice una promesa a Johnny Y para cumplirla Quería contestar tu idea ¿Tú dirás? Fuiste entrenada por Brian Y por lo que me dice Cristóbal Tienes un buen entrenamiento ¿A dónde vas con esta Ana Lucía? Necesito que me ayudes a cazar a Montana Voy a matarle Voy a matarla Voy a matarla Venga, venga, todos vamos al baño Vamos al baño Por favor, Guillermito, Denise Ricardo, ayúdame, ayúdame, Samantha Ayuda, ayude a Denise Vamos todos para el baño, para el baño, por favor, rapidito Ven, Denise, rápido Dale, dale, dale Para el baño, para el baño Saman ¿Quieres que te ayude a matar a Montana? Mientras ese desgraciado esté vivo, ni tú ni yo podremos vivir en paz Ni nuestras familias Sí, tienes razón, pero... Montana tiene a alguien infiltrado en la policía Suponemos que es alguien importante A pesar de haber apresado a Montana Todavía no podemos descubrir quién es el soplón que le da información para que él siga cometiendo crímenes Montana sigue igual Eso sí, es terrible Y si sale de la cárcel, tengo por seguro que tú y tu familia van a ser sus próximas víctimas Tu empresa le sirvió como plataforma para conseguir dinero y poder Y si él sale, tenlo por seguro que va a tratar de recuperar ese poder Te va a seguir a ti y a tu familia Los va a amenazar hasta que hagan lo que él dice No, eso nunca Tenemos que detenerlo antes de que sea demasiado tarde Solo podremos detenerlo cuando él muera Esa es nuestra única salida Así que piénsalo ¿Cuento contigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Están bien? Vámonos 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 Compadre, no, no, no Para acá está cuando está pesadilla, por Dios No lo sé, compadre Te prometo que va a acabar pronto Escúchame Vamos a ver Escúchame Buscaremos una solución para que tú y los niños estén bien Pero luego, ahora hay que moverse de aquí Estos hombres van a regresar Vámonos Vámonos de aquí Dijerita de la noche, hermano, por favor Ayúdenme Ven, mi amor, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos